Necesito un staff de producción, wey Fanda High School Musical Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bienvenidos a un nuevo video, bro Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas en el botón de este video aquí abajo Y que le piques a la campanita para que YouTube te avise cuando este perfilazo griego suba un nuevo video Si eres nuevo, quiero decirte bienvenido a la familia Becker Y que te regalo 200 pesos tanto en Diddy como en Uber para que viajes totalmente gratis en tu ciudad Solamente tienes que poner estos códigos que te están apareciendo en pantalla Y listo, se feliz y viaja, puedes ocuparlos para lo que quieras Mis niños, mis niños, mis niños, mis niños El día de hoy les traigo una sorpresa que te cagas, wey Todavía no sé qué título ponerle a este video, ya lo pensaré Pero a ver, les voy a decir de qué se trata Una marca que se llama Banlink me contactó y me dijo lo siguiente Supongamos que esto es un bigote, imagínenselo Hola Becky, ¿cómo estás? Fíjate que te queremos mandar una silla gamer para que la rifes con alguno de tus fans A lo cual yo me quedé con esta cara, wey Entonces Güey, qué perro miedo Ok, hay un puto fantasma en mi casa cambiándome el color de las luces LED, wey O sea, real, no fue mames, se cambió sola ¡Hala! ¡Buena, wey! ¡Otra vez, wey! ¡Wey, real, no estoy haciendo nada, se los juro, amigos! Güey, no mamen, qué miedo Amigos, no es mame, vean, aquí tengo mi app Ay, no sé si se vea, pero le aprieto el amarillo y cambia a verde, wey Le aprieto el rojo y cambia a azul, what the fuck El verde, el verde es azul, el azul es azul Qué miedo, wey Fantasma, deja de cambiar la luz LED, por favor Ocupo y necesito que esté color rosa Bueno, después de la interrupción del fantasma en mi cuarto cambiándome la luz LED En resumen, amigos, una marca que se llama Vanlink, mis amiguitos de Vanlink Me contactaron y decidimos fusionarnos como en Bob Esponja Para traerles un tremendo giveaway Claro que sí, como de que no Esta preciosa marca me envió una silla gamer para mí que es RGB, wey Si ustedes saben, lo acaban de notar con el fantasma que está moviendo mis luces LED Amo las luces LED, wey O sea, tengo luces LED arriba en el techo, tengo luces LED en mi escritorio Tengo luces LED en mi teclado, en mi mouse Todo me encanta con luces LED y solamente me falta una silla gamer Así que me mandaron un regalito que es una silla gamer Y me mandaron aparte otra silla que va a ser para uno de ustedes, mis niños Así es En este video me van a ver fracasando con Becky, claro que sí Armando mi nueva silla gamer Haciendo el unboxing de mi silla gamer Y quiero decirles que la silla que me mandaron para ustedes es la más vendida de mis amiguitos de Vanlink, ok Aquí les voy a dejar su Instagram para que vayan a seguirlos Y también en la cajita de descripción les voy a dejar el link a su página donde pueden comprar sillas Pueden comprar escritorios gamers también, lo que quieran Ahí va a estar, vayan a checarlo Este giveaway ya va a estar en mi Instagram, aquí se los voy a dejar Para que vayan a checarlo, cuando vean este video ya va a estar ahí en mi Instagram Para que participen Y si tú no quieres una silla pero conoces a alguien que quiere una silla gamer También puedes participar en el sorteo, nada más tienen que seguir las bases que van a estar ahí en el post Y listo, ok Y otra cosita amigos, mis amiguitos de Vanlink me dijeron Si quieres puedes firmar la silla para que tus fans tengan algo con una firma tuya A lo cual yo me quedé con cara, no mames Pero eso va a ser decisión de ustedes amiguitos Porque me puse a pensar Ejemplo, si tú que me sigues y eres mi bello becker de corazón Y juegas videojuegos y quieres la silla Obviamente te va a gustar una silla autografiada por mí Pero en caso de que tú me estés viendo y quieras la silla para un amigo tuyo O una prima o el hermano Y esa persona ni siquiera me conozca Pues no le gustaría tener una silla firmada conmigo, con mi nombre, ¿no? Porque me va a decir, wey, ¿de quién es esa chingada firma? Entonces pónganme aquí abajito en los comentarios Si les gustaría que yo firmara esta silla gamer que se va a sortear O la dejamos así normalita, ¿vale? Para yo saber y saber qué hacer Pero bueno, creo que ya les hablé un chingo Ya mi fantasma me dejó de molestar Así que vamos a empezar a hacer el unboxing de esta silla gamer Y a hacer el armado A ver si el pinche fantasma se hincha a los huevos de ayudarme con el armado Y me deja de estar apagando las luces LED Pero bueno, sin más preámbulos, mis niños ¡Empezamos! Mis niños, el momento de la verdad ha llegado Aquí está, en esta cajota enorme Está mi silla RGB Vieron que está bien pinche pesada, wey O sea, no sé No sé qué tan grande sea, wey Pero vamos a ver Vamos a proceder a abrirla, ¿vale? Voy a utilizar este medio cuchillo Si ustedes son menores de edad O idiotas como yo Utilicen la ayuda de un adulto Pero como ya soy un adulto No voy a necesitar la ayuda de un adulto ¿Ok? O sea, no sé si me entendieron Pero ábranla con mucho cuidado Aquí está, amigos Ya abrimos la caja Ahora, pues vamos a proceder a sacar todas las piezas, ¿no? Claramente, pues para tajar ¡Wey! ¡Qué satisfactorio! Escuchen, escuchen, escuchen ¡Ah, wey! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué rico! Ok, aquí tenemos lo que es Donde se ponen las llantas ¡Hala! ¡Hala! Ok, voy a hacer esto más para allá, amigos Para tener espacio Porque, diga Aquí voy a estar haciendo todo el cardio del mundo ¡Uh! Nueva silla gamer Padre santo ¡Ah! ¡Dio mío! Estoy sudando Y nada más lo saqué de su caja ¡Oh, my God! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Ok, voy a proceder a hacer el vello arramado Ya pasé por esto No tiene que ser tan difícil como la primera vez, ¿ok? ¡Uy! ¡Lala! ¡Wey! ¡Qué bonito! Los tornillos vienen en una cajita, wey ¡Wey! ¡El control de la luz LED! ¡Está bien chiquito! A ver Vamos a ver Vamos a ver qué es ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Ok, esto lo voy a dejar aquí, wey Es importante Que no lo saque para no perder nada ¡Ah! ¿Ven por qué necesitan la ayuda de un adulto, wey? O sea, ya empezamos y ya estamos fracasando, wey Ok, a ver El fifas me llaman jaja Piezas Un respaldo Listo Uno para sentarse Listo Las patrullas Listo Cinco ruedas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Atajón la rueda, mijo Aquí están, aquí están Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mijo Aquí están Un palo Como el que me quiero echar con mi novia ¡Ja! No es cierto Aquí está el palo, mijo Lo voy a poner aquí para que no se me pierda Un coso ¿Qué es este? Una L Y una right Aquí está right Y left Si es inglés para los que no crean que no Los brazos ¿Qué? Que ya me hice bolas, wey Ah, no, este es el brazo, wey El brazo y el brazo Bueno, quiero pensar que está todo, ¿verdad? Vamos a empezar Paso uno En realidad viene en inglés, wey Pero ya tomé mis cursos, entonces Ok Voy a hacerlo como Dios me dé a entender, wey Yo ya, yo ya hice esto Sé que puedo lograrlo Sé que puedo hacerlo Pero antes A ver, en otro lado Uy, qué rico, qué rico Ok ¿Por qué dice 12? No entiendo Le voy a poner las Estas Me encanta el hecho de que todo viene súper protegido Mal pedo, wey Por cualquier cosilla Me encanta Me encanta Me encanta Este es el palo, chicos Este es el palo Ok Viene la prueba de fuego, pana Los pusimos bien Los pusimos bien Vamos a hacer un poco patada Listo Ahora, paso número 2 Ese es el paso número 2, chicos Y El paso más simple que van a ver del armado de una silla gamer, wey Hacer esto Ok, ya terminamos con esta que es la primera parte La voy a poner acá Porque ahorita no la vamos a necesitar No sé si saltarme del paso número 2 Y el 3 y el 4 hasta el 5 Para ponerle esta allá abajo, wey Que siento que es un poco más fácil O sea, no sé Ok, miren Yo voy a seguir las instrucciones No voy a hacerla de malas Padre, yo no veo Yo no veo dónde están las luces LED, wey No veo dónde están las luces LED Aquí tiene un USB, wey Wey, qué bonita La calidad, dude La calidad está hermosa, wey No, amigos Tiene una tela increíble Es tanto tela como Ay, no sé qué es este material Pero estoy muy, 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 muy increíble Vean Así es la silla, amigos No sé si la puedan ver bien ahí Pero así es Ahorita obviamente les voy a tomar una Toma a detalle De cómo es la silla Ahora vamos con la parte Donde me voy a sentar Donde voy a poner mi lindo tracerito Ok, amigos Esta parte aquí trae otro USB Trae dos USBs Uno chiquito Y uno grande, ¿vale? Vamos a ver ahora Esta es la parte de abajo Cuidado con los USB, hermano Cuidado con los USB Tenemos que abrir estas pequeñas cosas Ahí está, amigos Ya terminé de abrir todos estos Ahora tengo que ver Aquí dice que son Doce y seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Paso número dos Tengo que poner esto Aquí Ahí está Epa, amigos Vamos bien, vamos bien Y tengo que ponerle cuatro tornillos de estos Antes de ponerle el otro lado Yo les recomiendo si van a armar su silla gamer Que primero antes de apretar todos los tornillos que los pongan Los cuatro Los pongan antes de apretarlos Porque luego yo en la silla pasada Apreté los de un lado Y ya no traban del otro lado ¡Listo! Aquí tenemos la primera parte Ya finalizada, mis niños Ya pusimos esto El respaldo con esto, ¿vale? Ahora Ok, tengo que conectar los dos USBs El de atrás con el de adelante Y ponerle los de a los lados Pues para que no se vea churpio, ¿va? Ah, no, espérense El paso tres El paso tres Me estoy yendo al cuatro, mis niños Me estoy yendo al cuatro Primero vamos a hacer el paso número tres Que es un poco más sencillo Solo hay que ver cuál es Si, al parecer es esta Y es con otros dos tornillos Ok, ya la cagué Amigos Me acabo de dar cuenta Que me faltó un paso, güey No leí, no leí Aquí dice A4 Ya entendí Ya entendí, güey Ok, a ver Ahí está, ahora sí Después del fracasamiento Ustedes tienen que ponerle En el paso número dos Las toquitas con el tornillo ¿Vale? Ahora sí nos vamos del lado izquierdo De este lado Y tenemos que ponerle Sus estos Quiero creer que es este Ok Estos son con los otros tornillos Con los microbebecirris Patinarle al hoyo, pana Ahí está Ya la atinamos Ya la atinamos Uy, que se me cae Epa Ahí vamos Ahí vamos, mis niños Ahí vamos Ahora es este de aquí También tenemos que ponerle Un chiquis criquis Güey, esto es trabajo Arduo, la verdad Está pesadón Está pesadón, eh Ahora vamos con el lado Derecho Vamos a usarlo un poquito así Mis niños Creo que tuve unos Pequeños problemas En poner estos Pero ya Ya los tenemos Ok Ahora lo que vamos a hacer Es Aquí trae dos cables Pequeños en la esquina Tenemos que conectarlos Entre sí Y Aquí No sé si Bueno, no pueden ver Pero Aquí abajo Hay una cosa Que se desprende Ok Aquí es donde va a ir Este, el soporte Y las patas Pero de aquí sale Este cable Grandotote Que este es el que va Hacer que Le dé corriente A nuestra silla ¿No? Claramente No sé si dejarlo afuera Yo creo que lo voy a dejar adentro Y ya nada más Lo jalo Porque No sé Me da miedo Que le pase algo Entonces Ahora Vamos con el Siguiente Paso Viene esto Que va a hacer Que conecte A nuestra silla Con nuestras Patrullas ¿Vale? Entonces vamos A sacar esto Esto es lo difícil Esto es lo pesado Porque Está pesado Ay mis niños Llevo como una hora Aquí Está pesadón Está pesadón Ok Ya vamos Por el Paso Número 6 Que es Poner Los brazos Prácticamente Si la silla Está así Este es mi lado Derecho Y este es mi lado Izquierdo Entonces vamos A poner primero El lado Derecho Este se puede Mover Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Muchísimo Ok Yo creo que Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a subir Un poco Esto Lo vamos a poner En la rodilla En la rodilla Que pese Que chille Que duela Para poder Poner Esto Aquí Listo Mis niños Hemos terminado El brazo Derecho Y nos vamos A ir Con el brazo Izquierdo Oh my Ya casi Acabamos Ya casi Acabamos Quiero Encenderla Quiero ver Cómo Es que se ve Aquí viene Lo difícil Claro que sí Aquí sí Necesitamos Ayuda De un Adulto Creo que voy a necesitar Ayuda de dos adultos Necesito que la bajen Al mismo tiempo Tú nos dices Tú me dices A dónde la va ¿Cuándo la bajas? Ahí abajo Ahí Ya queda ¿No? Sí A ver Yo me siento A ver Ay sí Muy bien Amigos pues prácticamente La silla ya está armada Estos se mueven así Para la comodidad De algunos Aquí tenemos Para que se suba Y baje los estos Y ahora la prueba De fuego Acá trae una palanquita Para subir la silla Y cuando te sientas Y cuando te sientas Baja la silla Automáticamente Ok Esto es para que lo puedan subir así Puedan recargar sus brazos Ok mis niños Aquí tienen una palanquita Que si ustedes la jalan hasta atrás Pueden recargarse automáticamente En su silla Se pueden acostar con toda confianza No va a pasar nada No se ve ni para atrás Ni nada Porque vean Me estoy moviendo Y ni siquiera Y después nada más Vuelven a jalar la palanquita Y ya se hace Para adelante Ok Vamos a poner Los últimos detalles De la silla Que son las almohadillas Ya para acabar este video Y poder conectarla Y ver como se ve Mis niños Aquí ya tenemos La silla Viene con este control De aquí Es muy pequeño Como pueden ver Y la silla Tiene que ir conectada A una fuente De poder Es decir La puedes conectar A un enchufe La puedes conectar A tu PC A una powerbank Es esto prácticamente Que es una pila Para cargar tu celular La puedes utilizar Para conectar tu silla Y una vez Que estés ahí Nada más Le apretas este botoncito Que es on Y ahí lo tenemos Mis niños Los voy a poner Unas tomas Más de cerca Más de cerca Mis niños Como pueden ver Ya quedó El armado De esta hermosa Silla gamer Wey Estoy sin palabras A ver Una En primera La calidad De la silla Es impresionante A simple vista Se ve súper 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 Elegante Wey O sea Me encantó Otra El RGB Wey También está Impresionante Ahorita lo tengo En automático Como pueden ver Está haciendo Un desmadre De colores Si yo le vuelvo A poner automático Se vuelve a poner Desde un principio Y puedo elegir El color Ahí tenemos Rojo Verde Como azulito Más o menos Amarillo Naranja Este es como Un verdecillo Agua Está muy padre En la silla Incluso también El control Trae unos botones Para subirle la luz Por ejemplo Ahí lo tengo abajo Y ahí va subiendo No sé si lo logren Anotar Voy a poner este Para que lo vean Como bajando ¿Se ven? La intensidad De la luz La pueden bajar Está súper 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 Increíble La calidad Y el servicio De VanLinks Son 10 de 10 Wey Si le podría poner 20 de 20 Le pondría 20 de 20 Wey O sea Real Está increíble El servicio Cabe aclarar Que es una marca 100% mexicana Wey Así que hay que apoyar A nuestros Preciosos hermanos Mexicanos Tienen más de 10 años En el mercado Vendiendo sillas gamer Tienen varias Recuerden que aquí Van a estar apareciendo Sus redes sociales Y en la cajita de descripción El link Para que vayan a comprar Su silla gamer ¿Vale? Igual tienen otras cosas Como escritorios gamer Etcétera Y va a estar el link Para que vayan a checarlo Hacen envíos a todo el país Así que no sé Qué están esperando Para pedir la suya Pero mis niños Ya para acabar El videazo No se les olvide Que al principio del video Les dije que iba a haber Un giveaway En mi perfil de Instagram Cuando vean este video Ya va a estar el giveaway Allí Para que ustedes Se ganen una Silla gamer ¿Ok? La tengo completamente Sellada En mi casa Pensaba abrirla En este video Pero prefiero Mandársela al ganador Completamente cerrada Y empaquetada Como me la enviaron Mis amiguitos De Van Link Aquí les va a estar Apareciendo una foto De cómo es la silla Que vamos a regalar En este giveaway Para que tengan una idea Es la silla más vendida De mis amiguitos De Van Link Pero bueno No sé qué están esperando Para que vayan a participar A ese hermoso Hermoso giveaway Es muchísima suerte A todos los que vayan A participar Que gane el mejor Sigan las bases Que van a estar ahí En el post de Instagram Sigan a mis amiguitos De Van Link Díganles que vayan De mi parte Y que son los mejores Los mejores Los mejores del mundo Pero bueno Espero que les haya gustado El video No se les olvide Suscribirse Darle like Comentar y compartir Para que sigamos creciendo En esta familia Estoy extasiada Con mi nueva Silla Gamer RGB Güey Está muy 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 cool No se les olvide Que voy a estar estrenando Esta silla Gamer En mis streams De ahora en adelante Aquí va a estar apareciendo Mi canal de Twitch Para que vayan A seguirme Y platiquemos un poco Echemos el chismecito Ya usted sabe Pero bueno Les mando un besote Mis niños De aquí hasta donde quiera Que estén Y bye ¡Gracias!